Al 23 de abril, 10 de la mañana. Hoy tenemos una persona con COVID-19, un señor de 68 años de edad, contacto con caso importado, que se encuentra delicado y estable. Por otra parte, el señor de 58 años de edad, contacto con caso importado y paciente diabético e hipertenso, presentó esta mañana una complicación aguda e inesperada, que, lamentablemente, condujo a su fallecimiento. Llevamos entonces, desde el 11 de marzo, tres hermanos fallecidos por complicaciones de salud previas, agregadas al COVID-19. Nuestra solidaridad y oraciones a sus familiares. El día de ayer, teníamos 12 personas en seguimiento responsable y cuidadoso. De ellas, han cumplido el período reglamentario, tres personas, que hoy pasan a resguardo domiciliar. Quedan, por tanto, nueve personas, a las que se suman hoy seis más, para un total, esta mañana, de 15 personas en cuido y monitoreo responsable y permanente. No tenemos transmisión local comunitaria. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas, en el nombre de Dios. Muchas gracias.